Bueno, estamos listos para este partido Bélgica-Croacia. Vamos a ver quién sale y quién se queda en la Copa del Mundo. Pero acá en este estadio vamos a encontrarnos con un hincha, con un periodista de Brasil, que tuvo que vivir aparatosos momentos debido a la bandera de su estado, uno de los 27 estados de Brasil. Vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, estamos con Víctor Pereira. Él es brasilero y estaba a las afueras de un estadio cuando de repente sacó su bandera de Pernambuco. Este es uno de los 26 o 27 estados de Brasil. 27. Correcto. Bueno, Víctor, cuéntenos qué fue lo que le pasó cuando sacó esta bandera a las afueras del estadio. Estaba trabajando en las afueras del estadio. Ahí me encontré con otra amiga que también es de Pernambuco, de mi mismo estado. Sacamos la bandera para tomarnos una foto. En ese momento unos hombres llegaron, simplemente le arrebataron la bandera de las manos con la que nos estábamos tomando la foto, la tiraron al piso y empezaron a pisotearla, empezaron a pisarla. En ese momento también, pues yo empecé a filmar todo, pero al mismo tiempo empecé a buscar en Google para demostrarles que esta era la bandera del estado, de mi estado, de Pernambuco. Una vez le logramos demostrar, le devolvió la bandera a mi amiga, pero se acercó a mí de una manera muy amenazante y de nuevo me hizo muchas advertencias, múltiples advertencias, que si yo no borraba el video, me iba a quitar el celular y lo iba a botar al piso, haciendo que se rompiera. En ese momento también llegó un policía que vio que, y me quitó el celular, que además también es mi fuente de trabajo, y cuando me hicieron borrar el video, el policía demandó que borrara el video. Una vez borré el video, me devolvió el celular. Quiero enfatizar que esta es también mi herramienta de trabajo. Entenderán que me sentí aterrorizado. Yo estaba trabajando, no estaba haciendo nada malo, estaba aquí simplemente trabajando y ver que alguien llegara de la nada, yo tengo aquí mi acreditación, y ver que alguien llegara de la nada y me pudiera arrebatar, nos pudiera arrebatar la bandera de mi estado y simplemente pisotearla, era un tema absolutamente enterrador. Por un lado, es la bandera de mi estado y la estoy usando y no tiene nada de malo, si se dan cuenta. Y por otro, como periodista, sí me sentí completamente frustrado. Me parece que no es el comportamiento, no es el deber ser. Me quitaron mi celular de la mano y me demandaron que borrara el video y no creo que él tuviera el derecho de hacer eso. En ningún momento me advirtieron en inglés ante la posibilidad de ir a la cárcel ni nada por el estilo. Sí hablaron en su idioma y yo no pude entender. Entre la persona que me quitó la bandera y el policía, ambos son de acá, eran locales y hablaron entre ellos. Pero, y hablaron en algún lenguaje árabe y yo no entendí, pero no, nunca me amenazaron de meterme a la cárcel. A mí nunca me dijeron nada. Sí me dijeron varias veces que si no borraba el video, me iban a romper el celular. Oh, my God, that's crazy. Y, I mean, as a journalist, what do you think about, like, gay, being gay and being homosexual here? It's a crime, I mean, you almost got in jail just because of your flag. Exactly, yeah. It's insane, it's insane to think about it because... Es muy loco y me parece que respecto a las políticas de los homosexuales, la gente no puede ser enviada a prisión por su naturaleza. Personalmente, me parece que no hay palabras para describir el atropello que es este. Yo, sí, yo he hecho historias y me siento muy mal por las personas que por sus tendencias sufren de este ejercicio. Y mi bandera es absolutamente hermosa, es la bandera más hermosa. Yo respeto las banderas de todos los países y de todos los estados, pero mi bandera es absolutamente hermosa, es la más hermosa de mi lado. Varias veces dijeron entre ellos y me dijeron a mí que si yo no había hecho nada, ¿por qué no podía borrar el video? Y que si no borraba el video me iban a romper el celular. Eso lo dijeron varias, varias veces.